La conductora dio a luz el día de hoy, luego de que Ricardo Casares, integrante de Venga la alegría. Confirmó que Shanique Aspe, de 35 años, dio a luz el día de hoy. La conductora decidió compartir una tierna imagen de su hija a través de sus redes sociales. Bienvenida al mundo, vamos a poner todo de nuestra parte para que seas muy feliz, escribió. En la fotografía se le puede ver aún en la cama del hospital y cargando a la pequeña mientras su esposo la ves en la frente. De inmediato, diversas famosas comenzaron a escribirle buenos deseos y felicitarla por su maternidad. ¡Qué belleza! ¡Muchísimas felicidades! Escribió Tania Rincón. ¡Qué hermosa familia! ¡Los quiero! Continuó Charlene, quien también es mamá primeriza. ¡Qué gusto que ya esté aquí y que las dos estén muy bien! ¡Que siempre estén los tres juntos y felices como hoy! Siguió Mauricio Mancera, mientras que Jimena Lachoco comentó. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Bienvenida princesa! Llegas a una familia muy especial. ¡Los queremos muchísimo! ¡Bendiciones! ¡Bienvenida princesa! 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 ¡Bienvenida